en el siguiente vídeo vamos a estar haciendo referencia a las direcciones de un micrologic 1100 y vamos a estar haciendo referencia desde un HMI, entonces nos vamos a conectar a las memorias de tiempo, entradas, salidas y contradores. Para esta práctica yo ya conecté mi PLC a la computadora por medio de ethernet y conectamos el PLC al HMI por medio de rs232, entonces ya estamos monitoreando lo que está pasando en el PLC y también estamos conectados al HMI, entonces lo que vamos a hacer a trabajar son cómo hacer referencia a ciertas variables, ciertos contactos, por ejemplo hacer referencia a B300, el bit 0, hacer referencia al bit 1, vamos a hacer también referencia al acumulador de un timer, también vamos a hacer referencia al acumulador de un contador y también vamos a hacer referencia a unos cuantos registros, en este caso n0 y n1, vamos a hacer referencia a eso, bueno entonces yo ya bajé ese programa a mi PLC y lo estoy corriendo, entonces ahorita voy a abrir DOP soft y vamos a empezar con las entradas, para hacer referencia a las entradas, ese es un indicador de multistado y eso trabaja con bits, si tú le tratas de poner una palabra no te va a dar un error, por ejemplo si yo quiero poner la palabra, la entrada 0, que equivale al valor decimal de todos los 8 bits de entrada, entonces si yo trato de hacer esto, me va a marcar un error, porque el indicador solamente trabaja con bits, entonces para hacer referencia a un bit le pongo es la palabra 0, diagonal, el bit número 0 entonces aquí es el bit 0, ese va a ser el bit 1, entonces inputs, la palabra 0, el bit 1 y ese es la palabra 0, la entrada de la palabra 0, el bit número 2 y para la salida va a ser lo mismo, va a ser outputs, 2 puntos 0, diagonal 0 y acuérdate de poner el 2 puntos, parece que aquí viene como si te fijas aquí en la tabla dentro de RSLogic en la tabla aparece 0, perdón, la O, 0 y después el número, entonces nada más te puedes guiar con, no necesitas ponerle este número 0 o la entrada 1 o la, desde el estado 2, simplemente tú le pones lo que aparece aquí por ejemplo, para hacer referencia a este bit utilizaría 0, perdón, O, la letra O, 2 puntos 0, diagonal 0, este O, 2 puntos 0, diagonal 1, 2, 3 y así sucesivamente entonces eso es para las salidas, también las entradas es lo mismo, entonces hace referencia a este valor que aparece acá abajo entonces eso es lo que vas a utilizar para introducirlo aquí entonces si tú quieres utilizar esta especie de wizard, aquí selecciona si quieres la entrada y acuérdate de poner dos puntos a veces se me olvida entonces, y te da marca de error, entonces si no tienes esa en mente, también a ti te va a tratar de marca de error entonces esas son las entradas, las salidas, ahora los botones vamos a hacer referencia aquí a uno de los bits, el bit 0, que es, perdón, el bit 0 es este, bit 0, que es ese, entonces cuando yo presiono el bit 0 se va a activar el bit 0, se va a activar el bit 0, y cuando yo activo el bit 0, y cuando yo activo el bit 0, dice que se va a activar el timer el timer, el timer es este, y vamos a activar el timer, el timer es este, entonces yo voy a hacer referencia al valor del del, del, del acumulador, entonces cuántos segundos se están acumulando dentro del, de este timer entonces yo cuando presione B3, el, el bit 1, la palabra 0, el bit 1, va a empezar a contar nuestro contador y aquí voy a estar monitoreando desde el HMI el valor actual del acumulador entonces para el botón, entonces para el botón, es un botón momentáneo y estoy haciendo referencia a B2 puntos, la palabra 0 y el bit 1 y para el botón momentáneo y para el texto, aquí estoy haciendo referencia al timer 0, punto y después acc, y acc es el acumulador entonces para obtener esta dirección, si te vas aquí a, en ires logic, a timer Aquí te aparece la dirección para el timer T4. Puedes tener acceso cuando el temporizador está enabled. Cuando haya terminado de contar, cuando el acumulador llegue al preset, se va a activar el bit dc de done. Puedes tener acceso a la base. Si lo quieres, segundos, décimas de segundos o centésimas de segundos. Y aquí está el acumulador. No necesitas ponerle T4. Simplemente puedes hacer solamente referencia a T2.0.accc, que es el acumulador. Y es lo que yo tengo aquí. Contadores es exactamente lo mismo. El bit, ese es el bit de la palabra 0, el bit número 2. Y el counter, el contador, es lo mismo. Puedes irte a counter y vas a tomar este valor. C2.0.accc. Es el acumulador del contador número 0. Para los registros, aquí hice una caja de numeric input. y voy a estar haciendo referencia a N0. Y N0 es uno de los registros de los registros aquí. Es N0. Y voy a hacer referencia también a N1. Entonces, básicamente aquí utilizamos N0 y N1. Entonces, nuevamente no es necesario que pongas N7 2.1. También lo puedes hacer nada más utilizando la N. Entonces, aquí es N0 y este es N1. Entonces, dentro del PLC le digo que si N0 es igual a N1, entonces va a activar la salida número 1. Entonces, cuando se activa la salida número 1, cuando está activado, aquí le puse este indicador de multiestado que aparezca que diga que es igual. Cuando N0 y N1 es igual, te va a hacer que es igual. Y la referencia que yo le estoy tomando de la salida 1. Y básicamente. Entonces, así puedes hacer lo mismo con todos los otros, las otras direcciones de tu PLC. Entonces, vamos a poner esto a prueba. Yo ya bajé este programa a mi HMI. Y ya lo tengo aquí corriendo. Voy a prender el HMI. Entonces, aquí vamos a ver, estas son las entradas. Entonces, cuando yo activo una de las entradas, aquí va a aparecer el indicador. Ahora, cuando yo presione este, se va a activar la salida 0. Entonces, cuando yo lo presione, se activa la salida 0. Ahora, este es el timer. Entonces, cuando yo presione Time del botón, el timer va a ir empezando a contar. Entonces, tú puedes ir viendo aquí el valor que se va acumulando en el timer. Y en este botón de acá, en la caja de texto que está a un lado, y puedes ir viendo cuál es la acumulación de total ahora. Todo lo suelto y se reinicia. El contador, cuando yo lo presiono, manda un pulso y aumenta el contador. Ahora, para tener acceso a los registros, simplemente le doy clic. Pongo el valor del registro, digamos 14. Enter. Y el de abajo, ahorita dice que no es igual. Entonces, le doy 14 también. Y activa la salida 0. Y dice que es igual. Es igual. Entonces, de esta forma, tú puedes tener acceso a todas las variables de tu PLC. Entonces, no vas a acuérdate de poner la, si es la O, la I, la S. Entonces, es poner los dos puntos. Revisar que tengas la diagonal. Y también que si tu casilla es de bits, utilices bits y no utilices palabras. Entonces, básicamente es esto. Entonces, si tienes alguna pregunta, puedes dejarla en los comentarios de abajo. Yo, con gusto, voy a tratar de responder. Gracias por ver. Si te gustó este video, dale un like. Y si quieres compartirlo con alguien que te haya interesado, también puedes hacerlo adelante. Muchas gracias. Gracias.